Si me llamas por la noche y me deseas te voy a dar lo tuyo Si me bailas en la pista y me calientas te voy a dar lo tuyo Si me besas en el cuello y me bronceas te voy a dar lo tuyo Si tu nombre no te dejo y ahora estás suelta te voy a dar lo tuyo Si me llamas por la noche y me deseas te voy a dar lo tuyo Si me bailas en la pista y me calientas te voy a dar lo tuyo Si me besas en el cuello y me fronteas, te voy a dar lo tuyo. Si tu novio te dejo y ahora está suelta, te voy a dar lo tuyo. Te voy a dar lo tuyo pa' que te provoque, quiero que me toque y a la vez me roce. Vamos fuerte, revoltoce, rayoteo, lo que quiere es bailoteo. Mata, uva, triple X, mimi, no quiero fronteo, la bella. Cada vez que yo te veo, la cosa se pone más dura. Y tovar tu cuerpo para mí, esa es la cura. Tú sabes que lo que te tiene pa' mí es tu nueva. Miqui, yo tu rey que toque y fast y guataúba. Si me llaman por la noche y me deseas, te voy a dar lo tuyo. Si me bailas en la vista y me calientas, te voy a dar lo tuyo. Si me besas en el cuello y me fronteas, te voy a dar lo tuyo. Si tu novio te dejo y ahora está suelta, te voy a dar lo tuyo. Guataúba, guataúba, guataúba. Esto tú te zumba, tú te zumba, tú te zumba. Miqui tiene rumba, tiene rumba, tiene rumba. Vengate de aquí que esto es pa' que sufra. Guataúba, guataúba, guataúba. Esto tú te zumba, tú te zumba, tú te zumba. Miqui tiene rumba, tiene rumba, tiene rumba. Si me llaman por la noche y me deseas, te voy a dar lo tuyo. Si me bailas en la vista y me calientas, te voy a dar lo tuyo. Si me besas en el cuello y me fronteas, te voy a dar lo tuyo. Si tu novio te dejo y ahora está suelta, te voy a dar lo tuyo. Si me bailas en la vista y me calientas, te voy a dar lo tuyo. Si me bailas en la vista y me calientas, te voy a dar lo tuyo. Si me besas en el cuello y me fronteas, te voy a dar lo tuyo. Si tu novio te dejo y ahora está suelta, te voy a dar lo tuyo. Yo, yo, that's a Nicky Jam, yo. Wata Wata XXX, perriando. Ja, 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 ja.